Pues bien, hablaremos ahora del tan mencionado gabinete virtual de los sistemas TDE y NCP. Como vimos previamente, para ver su programación lo que haremos será simplemente seleccionarlo desde nuestra consola de mantenimiento. Aquí nos mostrará cuáles son las tarjetas virtuales que están instaladas y nos dará una idea de cuáles son los servicios que están habilitados. Esta parte se complementa con otra pantalla también muy importante que abrimos con el botón de Activation Key. Expliquemos a detalle esta pantalla. En la primera columna podemos ver las licencias que están contenidas en el DSP, concepto que explicamos en un capítulo previo. Una manera de identificar si tenemos tarjeta DSP presente es confirmando que en esta columna aparezcan las licencias de troncales y extensiones que correspondan a cada DSP. En la segunda columna veremos las licencias que nosotros le hemos cargado a nuestro IPPBX. Y por último, veremos la suma de las dos columnas anteriores. Nuestro gabinete virtual también está dimensionado por una cantidad de líneas o extensiones que podemos habilitar. En lo que se refiere a troncales IP, tenemos de dos tipos. Troncales H323, las cuales nos sirven cuando deseamos realizar un enlace entre conmutadores de la misma familia, con algún equipo KX-TDA100DBP que tenga la tarjeta IP Gateway, o con algún otro IPPBX o Gateway de voz que soporte el protocolo H323. Con estos enlaces, los usuarios de un IPPBX pueden comunicarse en forma transparente con los usuarios de algún otro equipo remoto, marcando directamente, si así lo desean, su número de extensión. El sistema soporta un total de 32 troncales H323. Para activarlas en el gabinete virtual, tenemos que dar de alta la tarjeta Virtual IP Gateway 16. Las troncales SIP, por su parte, las habilitamos en nuestro gabinete virtual con la tarjeta Virtual SIP Gateway 16. Estas son usadas para habilitar el servicio de troncal SIP que nos provea algún carrier. La capacidad es de 64 troncales SIP. Las licencias para troncales IP se habilitan en grupos de cuatro. Es importante considerar que la suma de troncales SIP y H323 no debe ser mayor a 64. Por otra parte, podemos habilitar extensiones IP propietarias. Para esto, usamos licencias de ocho extensiones. Y en nuestro gabinete virtual, habilitamos la tarjeta Virtual IP Extension 32. El sistema soporta hasta 128 extensiones IP propietarias, las cuales pueden ser cualquier teléfono de la serie KXNT, exceptuando el KXNT 136. También están disponibles hasta 128 extensiones SIP, las cuales se habilitan con licencia de 16 puertos y dando de alta la tarjeta Virtual SIP Extension 32. El número total permitido de extensiones propietarias o SIP es de 128. ¡Gracias!